Música 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 Bueno seguimos con el otro amigo Si yo como que alguien macheteó una rama allá Música Si es que ya empiezan a escuchar Este es el guion Música Si Este es el guion El guion Sube El agua El agua se ventó Que era eso Que era eso No se Ahí anda Mira la culebra. Mira, hazte una culebra. Mira, hazte una culebra. Cazando, está andando. Pero hay que caer en la barca. Ahí está. Ahí está. ¿Para dónde está? Para acá está. Ahí está. Ella anda cazando. ¿Puedes ver otra aquí? Está muy interesante. Aventó algo aquí también. Aventó algo el agua. Sí. Ahí está la culebra. Ella está grande ya. Aquí se vio como que andaba un animal arriba. Así se escuchó. La culebra no era más grande. Sí, porque hay que vio que andaba. Pero como si se descolgó y como si brincó para otras ramas. Cabal. Ahí está. Tal vez se puede bajar para el otro lado. Oye. Oye. El puente. Vamos a cruzar el puente. Sí. Este es el puente de Marquitlán, Sinaloa. No, peligroso. Ajá. Hay que bajar uno a la vez. Bien, para arriba ahí. Vamos a ver. Ya pasamos el puente ya. Y de aquí se puede ver la culebra más de cerca. Ajá. Vamos a ver. Ahí está. La cola de chilebra. Mira de chilebra. Ahí sabe. Ahí está. Ahí está. La víbora castellana. La víbora castellana. La víbora castellana. La víbora castellana. Ahí está. Relladita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Vamos a ver más bajo. Vamos. Vamos a ver. ¿Dónde está limpiado? ¿Dónde está limpiado? Sí. Ahí está. Ahí está. Veíamos que estaba el perigrujo también por las culebras. Sí. Sí. Ahí hay un perigrujo que ha vencido algo grande. Oigan. 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 Ahí se ve. Si hombre, es como si alguien se mete el agua. Bueno pero cual lado vamos a ir en esto don aquel? Ahí podemos ir también, después lo venimos a pasar aquí o también allá donde se puede pasar. Vamos a ver. Mira como esta el agua. Lumbra en el suelo pero nada, serpiente. Muy bien. Vamos a subir a andar ahorita, así como andaba nosotros. Es de valor también o por qué? Vamos a estafar el agua. Y lo que hay es ojalá dos. Ah si. Nació cocoy. Hola. 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 Vamos a ir. Vamos a ir. Tío, ahí va. Ahí va. Oye. Oye. Por qué hay banda? Que gran animal, por qué tío lo viene siguiendo? Por ahí hay banda. Oye. 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 Oye, oye. las de pájaros eraban uy, uy No veo lagarto No veo lagarto Allí coleo Ahí estaba En la nube de orilla Colazo avento El lagarto estaba allí En la nube de orilla Fue el colazo que avento Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba en ese palo Ahí en el palo Estás viendo el pajarito A la palo tenilla Este ahí tiene cueva Ahí se mete porque Ahí en el palo Ahí estaba en el palo Si hubiera orillado más Si No le dije Ese pajarito bien distraído Los tenillas Ahí está Pero a mi no hay pachas Ahí está Ahí va viendo el pajarito Si Bien nos aventaba al agua Pachas Pero como uno puede Se puede caer ah sí Ahí está Ahí está En rima Un pajarito Andaban alumbrando Pero te abandre Los andaban escorriendo Porque El bebo estuvió Las ramas Que andaban ahí Los estuvió está distrayendo vamos por el lado abajo y le damos la sacada vamos a ver no se muerde ese pajarito fue que lo dejó puede estar viendo el pajarito ya lo botaba el agua ah si ya el agarco el malvado pero que hay traicion los hijos de pajarito uy el otro puede venir y venga el pajarito y el propio agarco va a acabar si huelan si un poquito mas y lo miramos si estamos en la presa estamos en la presa esta el propio edifico la pascadita ahi esta ahi esta ahi esta hay una cueva para la avejita si tiene algo y a mi lo que no me paga este lagarto me fue tuya si si por algo amante no los mordio no 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 si 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 el pajarito fue el que los el que los guinó el que los guinó es la que los guinó es la que los guinó es la que los guinó que los guinó el otro no es eta bien raro realmente se siente una cosa bastante se puede decir, se siente una presencia como que alguien lo está viendo a uno como si alguien está detrás de uno pues para empezar, hace poco los acabamos de llevar un enorme susto se puede decir, con ese lagarto que estaba allí pasamos bastante cerca y pues la verdad este este andamos en la propia hora de los espantos ya son pasadas de las de las doce de las doce de la noche las doce veinticuatro que horas es? las doce veinticuatro hay en la tele porque el mío me falla la hora, la hora militar ahí como pueden ver doce veinticuatro estamos a punto de que sean las doce y media de la noche es una hora es una hora tenebrosa la hora de los espantos y pues hace un momento pues escuchamos un silbido los tapamos con una una culebra por ahí, una serpiente dos 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 que estaban por allí y un pajarito que los discrajo o el los evito también del peligro del lagarto digamos que ese pajarito fue el pajarito fue como de salvación porque si nosotros ese pajarito no hubiera estado allí los hubiéramos ido por toda la orilla y el lagarto los hubiera hecho espiados y un colar a los tres los hubiera entrado al agua y los tres andamos juntos es cierto es cierto si pues la verdad este es 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 una noche ah si ah no ah no ah yo te lo voy a mirar allá mira ah ya lo vieron ahí en el seibo ahí está moviéndose ah allá se ve el grillito ah ahí está vamos a ir al cierto lo hicimos ajá ahí está ahí está la rama estaba ahí está le está pegando la luz en los breos ajá sí 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 si no mira la luz mire ahí está mire ahí está la luzita ahí está ahí está mire 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 el vagundo eh ahí pasó un ave aquí ajá en frente la lámpara pasó sí ahí está otra va vamos a ver pues la verdad queridos amigos aquí aquí siempre habíamos querido pues hacerles un par de vídeos de este lugar a esta hora verdad y pues ahora se llegó a la ocasión hemos venido cabal justo a la hora que se dijo que íbamos a venir aquí andamos pues por acá andamos a don Berna la persona más de experiencia verdad con el grupo aquí por cualquier cosa bueno Mateus hombre no tiene miedo ajá y tiene más experiencias pues sí hombre ajá por aquí andamos explorando a la medianoche primera hora del mes de fin esta hora es la que supuestamente se cae en la hoja de la mate o de la de ceiba la de la flor de la mate ajá esta va a andar uno solo vez es mentira no regresa uno a la casa pues te imaginas vos solo aquí Adolfo callate le digo que hay que se caer a ver si hombre por muy hombrecinto que sea ajá le digo que es la mejor experiencia que hemos llevado hace unos momentos aceptaba una buena experiencia y el problema está que no vamos a andar una lámpara esta que andamos uno el problema está que nosotros no hemos sentido mucho miedo porque andamos cuatro sí sí andar uno solo o dos sí no no está fácil es para entrar a la luna larga y ya dije a ver mira esta la de lezo hoy le puso baterías nuevas la última que no pudimos ver al tío con el pollo sí hombre ya lo botaba sí es cierto no me dijo que hubo una carrega un susto adentro de la agua hubo una dicta más a ver qué no hubiera pasado ahí sí 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 el problema es que aquí están solos también si, vamos a tener cuidado, ya vamos a ver con este tema hay bastante chocalina ya está pidiendo carga ya no quiere, ya está chapado alguien que está dando no como si le da miedo andar también aquí esta lámpara acá es la hombra esa pues aquí vamos que fue hasta allá yo me vine en carrera oíste que bueno que asusta y eso que llevamos de salida y si para igual que vendió que así fue como fue que llevaba aquel susto después si siguiendo la hombra llegó imagínate si 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 no si no si no pero el día de ayer y el día de ahora sí hemos tenido bastante experiencia sí 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 sinceramente les digo el día de ayer y el día de ahora porque ahorita estamos en otro día claro sí ya pasa de las 12 sí sí pues aquí vamos ya rumbo hacia el cuando tenemos el campamento todavía pues nos espantaron por última vez aquí falta todo no aquí 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 en este lugar de la presa que estábamos ahorita sí qué sentiste a vos qué gran calofrillo si verdad yo iba adelante cuando pedí a la carrera que gran como le dije sí yo no sé pero fue un barril sí es raro que llegó bud es raro es raro es raro es raro en este lugar aquí lo voy a buscar que están en este lugar es que es raro y es raro en este lugar hay me dará la ropa que han dejado allí ah sí y han dejado una camisa Estaba usted nunca había andado por aquí amigo machuca a estas horas No hombre, como recomendar en esta hora No es fácil Sólo imagínese como andamos en grupo ahorita Andamos 4 Y los han espantado Si es cierto que los asustos existen Le digo que alguien que fuera corto de espíritu Lo compromete a uno también Ah si Puede estar paralizado Puede estar paralizado el otro también Si Se desmaya Si ¿Qué pasó? Por vida Si Que animal es Que gran animalon ese Que animal Que animal Un animal Un animal Un animal Un animal Esperando a alguna víctima que le llegara a llegar por aquí está. Con la atarraya así. Bueno queridos amigos continuamos más adelante.